Bienvenidos a Plugins en 5 Minutos o Menos, donde tengo 5 minutos para explicarte todo lo que necesitas saber sobre estos plugins que puedes adquirir en web.america.com, enlace arriba, enlace abajo. ¡Corre tiempo! El día de hoy vamos a estar hablando de Retrofy. Cuando estás buscando una manera de torcer y retorcer todos esos sonidos de cualquier fuente de audio, Retrofy es una muy, pero muy buena elección. Ahora, este plugin se lo puedes agregar a pistas individuales y también se lo puedes agregar a efectos. Los parámetros de este plugin son los siguientes. Tenemos esta sección que son los dispositivos en los cuales tú puedes elegir de distintos estilos, de los 50, 60, 70 y 80, modificar el tono, agregarle compresión y también puedes agregarle un Ring Modulator, una modulación bastante buena. Y también puedes utilizar esta perilla del Mix, donde tú le puedes indicar cuánta señal le quieres agregar a la señal original a través de estos distintos dispositivos. En esta sección de acá tenemos los de espacio, en donde tenemos un eco y tenemos reverberación. Podemos indicar el tiempo y también qué tan larga va a ser esa reverberación. Y los podemos ajustar a nuestro DAW o lo podemos hacer a través de los BPMs que viene haciendo el tempo o en MS o en milisegundos. También le puedes indicar, en el caso de los ecos, puedes agregarle un Ping Pong. Y en el caso de la reverberación puedes utilizar una reverberación de Plates y otra de Springs que viene haciendo las reverberaciones de Resortes. Puedes también agregarle el Feedback y también indicarle cuánta señal de reverberación le quieres mandar, ya sea a través del Pre y el Post, de que si quieres la reverberación y los ecos antes o después y también el nivel. En esta sección de acá nosotros podemos agregarle un Gate o un Docker. Y en esta sección acá de ruidos nosotros podemos elegir de distintos tipos de ruidos. Ya están de cassettes, digitales, eléctricos, efectos mecánicos, de cintas, al igual que de vinilo. La parte de este lado es bastante interesante porque tenemos los Mechanics, en donde podemos agregarles dos tipos de WoW, dos tipos de Wobble y dos tipos de Speed que viene haciendo velocidad. En el caso del WoW y del Wobble, puedes agregarle modulación. Imagina que tienes unas cintas y no está apretando lo suficiente la parte mecánica y está agregando esa modulación. En la parte de acá abajo tenemos entrada, tenemos salida y tenemos un High Pass y un Low Pass, al igual que esta perilla de mono, en donde tú puedes modificar la imagen o hacerla mono. Entonces, en este caso se la estoy aplicando a unos pianos, así que vamos a escuchar. Sonido original. Como te puedes dar cuenta, podemos agregarle unas texturas bastante, bastante interesantes, al igual que modulación y al igual que todos los ruidos de vinilos y distintos, y básicamente distintos tipos de ruido, pero de una manera bastante controlada. Entonces, lo que voy a hacer aquí es de que le voy a dar Play y voy a exagerar distintos parámetros para que pueda escuchar qué es lo que está haciendo. Hoy se aplica el audio. Hoy se auxかなig Cerró de Noir y finalmente encuentra consonante en mí. Perdón, la primera vez con Entertainment, por ejemplo. Hoy va a estar aquí y va. Perdón, la primera vez con nosotros. voy a adelantarlo tantito como te puedes dar cuenta puedes agregar texturas bastante interesantes obviamente vas a modificar también tu entrada y salida y también tenemos distintos presets desde cassettes para bajo, para beats para hacer también mastering, batería lo que tú gustes y mandes también puedes utilizar estos de mastering para masterizar estilo de los 60, 50 70, 80 con ruido, sin ruido con problemas digitales, aunque no creas es bueno de repente agregarle ciertos ruiditos solamente para que tenga un poquito más de vibra, en el caso de hoy en día los de AW y las interfaces son bastante buenas de que agregarles ciertos ruidos les va a agregar texturas y va a hacer de que todo sea mucho más interesante recuerda también lo puedes utilizar para agregarlo en distintos efectos este plugin Retrofile lo puedes adquirir en westlatinamerica.com y nos veremos en el próximo video de 5 minutos o menos